No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en mi vida que mejor me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi vida que mejor me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.